Viajeros del futuro, prepárense para un mundo donde la IA lo cambia todo. En un futuro no muy lejano, la Inteligencia Artificial, IA, se ha convertido en un asistente indispensable para empresas y personas. Imaginen un mundo donde cada negocio tiene su propio asistente de IA capaz de comunicarse con clientes, responder preguntas e incluso generar ideas creativas. Pero eso no es todo. La tecnología ha desafiado los límites de los ecosistemas móviles, liberándose del control de gigantes como Apple y Google. Ahora, las posibilidades son infinitas, gracias a la innovación constante. Meta, la empresa líder en redes sociales, ha dado un paso adelante con su modelo Yamathree. Este nuevo modelo de IA ofrece capacidades de procesamiento del lenguaje natural que superan todo lo visto hasta ahora. La integración de Meta AI en sus plataformas, Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, significa que la IA estará presente en cada interacción. Desde chats automatizados hasta experiencias personalizadas, la IA transformará la forma en que nos conectamos con el mundo digital. Las empresas de todos los sectores también se están beneficiando de la IA. SS ofrece modelos de IA ligeros y específicos para cada industria, permitiendo a las organizaciones resolver desafíos de forma eficiente. ¿Quieren saber cómo se comparan los diferentes modelos de IA generativa? Piro AI ha evaluado 10 modelos destacados utilizando su marco Violet, revelando sus fortalezas y debilidades. Y para los amantes de la tecnología multimodal, llega IT-FIX2. Este innovador modelo de Hugging Face comprende y genera texto a partir de imágenes y texto escrito, estableciendo nuevos estándares en este campo. Pero la IA no solo beneficia al futuro, también llega al presente. Samsung está integrando su asistente Galaxy A in teléfonos más antiguos a través de la actualización One UI 6.1. Funciones como Google Circle to Search y Magic Rewrite estarán disponibles para una gama más amplia de usuarios. En definitiva, el futuro de la IA está lleno de posibilidades emocionantes. Desde asistentes de negocios hasta modelos generativos revolucionarios, la IA está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Prepárense para un mundo donde la IA lo cambia todo. El futuro es ahora.